La Concejalía de Igualdad ha presentado los actos preparados para la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Este año hemos querido hacer una especie de eslogan, que como veis en el cartel, decimos planta le cara o planta le cara a la violencia de género. Si nos apoyamos, lo venceremos. Es decir, esto es una acra que viene sucediéndose año a año, día a día, y como sabéis por las noticias, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o maridos, cada vez va en aumento, y ya no se limitan a las mujeres, sino que ya se limitan para hacer daño a las mujeres, matan a los niños, llevamos ya unos cuantos niños asesinados por las parejas de sus madres. Y todo es para hacer daño, o sea, no les vale con matarlas, hay que hacer más daño todavía, matar a inocentes. Esto se nos está yendo de las manos, y la verdad es que los políticos no dan con la clave, pero yo creo que sí, si nos apoyamos hombres y mujeres en este sentido, en luchar, en plantarle cara a esa violencia de género, yo creo que se puede conseguir erradicar, o al menos reducir. En diferentes centros educativos se realizarán talleres de prevención. Otra de las propuestas de este año es la exposición Mujeres en la Aldea Global. En colaboración con la Concejalía de Juventud, se inaugurará el 18 de noviembre, bueno, llegará del 18 de noviembre al 14 de diciembre, una exposición que tiene por nombre Mujeres en la Aldea Global. Esta exposición es del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, lo solicitamos y nos lo concedieron. Por lo tanto, va a estar del 18 de noviembre al 14 de diciembre, una exposición. Mientras que para la celebración del día institucional, que será el día 24, habrá performance, poesía y, como novedad, un fotocall para concienciar. A la UNA tendremos el acto institucional, como viene siendo habitual. En este acto institucional, con independencia de la lectura del manifiesto, pues habrá un pequeño performance que se llevará a cabo por la Escuela de Teatro de la ETC, que llamamos, en colaboración con los alumnos de teatro de las aulas de la tercera edad. En él se leerá un poema que hizo vuestra compañera François Crespo. Esto se llevará a cabo en la Plaza del Conseil si no llueve. Si sale un día bonito como hoy, lo haremos en la Plaza del Conseil. Si lloviese, pues lo trasladaríamos aquí al Salón de Actos del Ayuntamiento. El día 25, esto se llevará a cabo el 24, que es viernes. El día 25 lo que vamos a hacer es una sesión de fotos, o lo que se viene llamando fotocall, pero nosotros llamamos sesión de fotos contra la violencia de género. Aquí ha colaborado el tapis también, nos ha hecho el marquito, y será un marco, como vienen siendo los fotocall, con una serie de letreros contra la violencia de género. Lo vamos a hacer en el mercado, en la parte central del mercado, para que todas aquellas personas que quieran hacerse una foto, esto es para sensibilizar a la gente contra la violencia de género. Independientemente de esta acción que llevaremos a cabo en el mercado de Edenia, de 11 a 1 será, el domingo, el 26, se llevará a cabo la misma acción en el mercado que hace Jesús Pobre. Desde la Concejalía de Igualdad, se pide el apoyo de todos y todas para plantar cara a la violencia de género. Gracias. 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 Gracias.